La decoración navideña en tonos pastel puede crear un ambiente suave y elegante. Aquí tienes algunas ideas para lograrlo. Decora tu árbol de navidad con tonos como rosa pastel, azul celeste, verde menta y lavanda. Usa cintas decorativas en colores pastel en lugar de las tradicionales guirnaldas. Añade luces blancas cálidas para un toque acogedor. Crea guirnaldas de papel o tela en tonos pastel. Decora las coronas con flores y lazos en estos colores suaves. Busca adornos de vidrio o cerámica en tonos pastel. Puedes hacer tus propios adornos con arcilla polimérica y pintarlos en los colores deseados. Para tu mesa navideña, usa un mantel blanco o en un tono pastel claro. Decora con servilletas y centros de mesa en colores pastel. Añade velas en tonos suaves para un toque extra de calidez. Complementa tu decoración con cojines y mantas en colores pastel. Coloca pequeños detalles como casitas de jengibre o figuras navideñas decoradas en estos tonos. En cuanto a la iluminación, utiliza luces LED en tonos pastel si están disponibles o mantén las luces blancas cálidas para un ambiente uniforme. Esta combinación de colores puede darle un toque moderno y delicado a tu decoración navideña. Espero que este video sea muy inspirador para ti. Toma captura de las ideas que más te gusten para decorar tu hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!